La Asociación de Retirados Militares de Artigas realiza un homenaje el sábado 5 de septiembre a sus retirados. El día 5 de septiembre vamos a hacer un sencillo homenaje, un reconocimiento a todos los retirados militares, así que lo cual estamos convocando, invitando a todos los retirados militares y principalmente a los asociados de arma para que concurran con las debidas precauciones, de acuerdo a la emergencia sanitaria, para rendir un sencillo homenaje donde vamos a colocar una ofrenda floral al pie del monumento a nuestro prócer, General José Gerbiácio Artigas, quien a nosotros lo tenemos como el primer retirado militar. Obviamente con las medidas correspondientes, por evitando aglomeraciones. Bueno, va a haber, lógicamente, como hemos dicho anteriormente, con las debidas precauciones. O sea, vamos a ver una cantidad importante, ojalá que sí que vayan, pero las personas que van a ir, van a ir con tapabocas, van a estar con una distancia prudencial, como marca los que nos están pidiendo la emergencia sanitaria. Así que estamos exhortando de vuelta, reiteramos, aprovechamos la oportunidad que ustedes siempre están brindando para que nosotros llegamos a toda la masa de asociados. Y en esta ocasión, invitamos a los que no son socios, a todos los retirados, para que concurran a ese acto, para no dejar pasar por alto una de las fechas importantes que venimos haciendo todos los años, rindiendo este sencillo homenaje a quienes un día fueron militares en actividad y hoy están en situación de retiro, reconociendo todo el trabajo desarrollado en lo que era la parte de actividad. Bueno, ¿y cómo sigue trabajando la institución después que usted asume como presidente? Bien, estamos con los primeros proyectos, darle la continuidad a lo que veníamos haciendo anteriormente, apuntando al área de recreación, donde estamos tratando de ejecutar un proyecto más importante en la parte de obras, que las condiciones del tiempo no nos permitieron, pero ya estamos realizando las primeras excavaciones para realizar una piscina. Este es un objetivo y para cumplirlo hicimos un lanzamiento de una rifa, de una moto y artículos electrodomésticos, a un valor de 800 pesos el bono, son dos números por bonos y estamos ofreciendo a todos los retirados, a la comunidad, a todos aquellos que quieran colaborar con la institución, que ese beneficio es para realizar la piscina. Hemos realizado otras actividades, otras rifas, que todo era para concretar un viejo anhelo que era de tener una zona de recreación, a lo cual ya lo hicimos y compramos el predio, hicimos las primeras obras, tenemos los baños terminados, las churrasqueras en pleno desarrollo.